Ya lo pasado, pasado, no, no me interesa Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer En el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Soy feliz, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya la olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado hoy, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo he pasado Ya le dije adiós Soy feliz El ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya la olvidé, ya la olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Soy feliz Vivo enamorado hoy, hoy me he enamorado Qué feliz Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo he pasado Ya le dije adiós Ya la olvidé, ya la olvidé, ya la olvidé Ya la olvidé, ya la olvidé, ya la olvidé Ya la olvidé, ya la olvidé, ya la olvidé